¿Cómo están amigos de YouTube? Están aquí otra vez en su canal de repiques de campanas oficial Como podrán ver, ya la mayoría de las campanas ya están bastante opacas Ya les hace falta una limpieza Así que en este video vamos a limpiar una campana Que será esta campana Próximamente estaré subiendo también más videos sobre la limpieza de esta campana De esta, de esta y de esta Para que estén atentos ya que se viene una serie muy grande de la limpieza de las campanas Así que lo primero que vamos a hacer es Vamos a quitar esa campana La vamos a desinstalar Y con ayuda de esta cuerda la vamos a bajar y la vamos a limpiar Así que pues bueno, empecemos Ok amigos, pues vamos a empezar a quitarles estas tuerquitas Para poderla desinstalar correctamente Ahí está Bien amigos, vamos a empezar a quitarles esta cuerda la misma Pues como pueden ver, ya desinstalamos lo que es la campana Y pues ahora Como ven Si se ve un gran espacio en el campanario Ya se ve diferente Ahora Lo que toca es bajarla con ayuda de esta cuerda Y lo único que vamos a hacer es Colocarle aquí un extremo Lo vamos a pasar por este lado también Y lo vamos a pasar así Ahí está Y pues ahí está Y ahora sí la traemos de este lado Pues pues ya tenemos aquí la campana abajo La primera campana que va a ser la valiente en limpiarse Ahora lo que vamos a hacer es preparar la mezcla Y también colocarle la mezcla Vamos a quitar la mezcla con este cepillo Aquí tenemos la campana Y pues ya nada más le vamos a echar agua Así Y la vamos a empezar a quitar la mezcla Ahí está Y ahora Como pueden ver Vean la diferencia Pero todavía para sacarle mucho más brillo Voy a sacar una pulidora Y le voy a dar una buena limpiada A lo que es toda la campana Por si ustedes tienen una pulidora en su casa Pues les recomiendo que lo hagan Porque va a quedar el doble de limpia Si lo limpian también con una pulidora Así que pues bueno Vamos a secar la campana Ahora le vamos a dar una buena secada Así mero Y pues bueno ya quedó seca Ahora sí vamos con la pulidora Ok amigos Pues como pueden ver Ya quedó terminada Para empezar Aquí está la corona Como pueden ver Si quedó también brillosita Me gustó mucho como quedó El badajo Pues este badajo no se le hizo nada Este no hay necesidad de limpiarlo Y pues la campana Como pueden ver Quedó súper brillosa Me gustó mucho como quedó Ahorita les voy a estar dejando Una foto aquí al lado De cómo estaba antes Para que puedan compararla Y vean Qué diferencia de campana Ok amigos Y pues ya solo lo único que queda es volverle a instalar Le vamos a volver a colocar lo que es su corona Y también su badajo Y ya nada más se coloca en las bases del campanario Así que pues bueno Vamos a colocarla Ok amigos Pues como pueden ver Ya le colocamos aquí lo que es la corona Ya está la campana también Con su badajo Ya solo falta subirla Otra vez al techo Para instalarla Ok amigos Pues ya tenemos Lo que es aquí la campana Vean O sea literal me encantó Quedó súper brillosa Y ahora sí Es momento de colgarla La vamos a colgar Con el mismo cable que ya tenía antes Que es cable de acero De este Y la vamos a colgar aquí En esta parte Vamos a proceder a colocar el cable aquí Le vamos a dar varias vueltas Con el cable de acero Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis Vean amigos que chulada de campana, pues ya finalmente ya quedó instalada de nuevo la campana. Este va a ser el primer capítulo de esta serie, recuerden que se vienen mucho más capítulos. Se viene la limpieza de esta campana, de esta, de esta, de esta, de la eléctrica, de las del reloj y de las esquilas. Así que para que estén atentos porque esta serie se viene bastante bien. Pues bueno amigos, el objetivo de este video se cumplió, se limpió la campana, quedó completamente brillosita, quedó como nueva. Y pues bueno, pues hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado. La verdad a mi también me encantó darle limpieza a la campana, ya que pues como ustedes sabrán, a mi me gusta mucho hacerle mantenimiento a mis campanas. Recuerden que en la descripción de este video les voy a dejar el link a mis redes sociales y también el link a mi canal secundario. Para que vayan y se suscriban. También pueden suscribirse si les gusta mi contenido ya que es completamente la gratis. Y no olviden de darle un grandísimo like a este video. Ahora si dicho esto amigos, los veo hasta el próximo video. Hasta luego. Ok amigos, pues antes de terminar este video les quiero hacer la invitación de que se suscriban a este canal. Ya que la mayoría de gente que ve mis videos no está suscrita al canal. Y de verdad les recomiendo que se suscriban al canal. Y que activen la campanita para que les llegue la notificación de cada que se suba video en el canal. Así que pues ya saben amigos, compartan este canal con sus amigos. Para que cada vez vaya creciendo más esta gran comunidad. Así que pues bueno amigos, también no se les olvide apoyarme con un grandísimo like. Si quieren que siga trayendo más videos sobre esta serie de limpieza de las campanas. Ahora si dicho esto amigos, los veo hasta el próximo video. Hasta luego.